Vote for Goat, 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 vote for Goat Sí, señores, votemos por la cabra pendeja ¡Señores, votenme, joder, mira! Sigo teniendo votos porque soy una cabra ¡Ja, ja, ja, pumba! Mira, Salva, es tu momento, brother Es tu momentito, bro ¿Has llegado a ser un puiser? ¡Tan! Guardas para el legendario ¡Hostia! Se meten en caparazones y ya está, aparece Twitter ¡Me voy a poner una cuenta candada! ¡Porque no quiero que me ni un ítem! ¡Ay, me lo voy a insultar desde la cuenta candada! ¡Vamos! Voy a insultar a este tío desde la cuenta candada, bro No, no, porque si no lo hago, no me siento bien Porque mi vida es muy, muy, muy importante Tienes 26 años, ¿vale? Ya es hora de que te quites la candada ¡Folleto! Me llevo el folleto Oiga, señora ¿Por dónde se va? ¡A la calle 13! ¡Jara! ¿Mi folleto? ¿Dónde está mi folleto? ¡Mi folleto me he quemado! ¿Dónde estoy? ¡Me he muriado! La música se pone buena, tío ¡Dios! ¡No, me ha atacado! ¡Ah, la música de front, tío! ¡Vamos! ¡Está guapa, pero! Me hubiese gustado otra diferente Para escuchar otra diferente, ¿no? Aunque esta mola mucho ¿Fase final o...? ¿What? Sí Hijo al tipo gato Tipo planta ¿Queréis un mote? Le pongo aruano Le voy a poner Patsy Porque a Patsy le gustan los gatos Pero al siguiente le puedo poner aruano Ahí está Y lo pone aquí ¿Qué cojones, tío? ¡Qué bien se ven los Pokémon! ¡Está tirado! ¡Tira! ¡Colazo, hijo de puta! ¡Retírate del wrestling! ¡Joder! ¡No juegues a mi juego! ¡Toma! ¡Pum! Aquí juegas de puta Siempre o mí No ha sido fácil, niño Pero le he pegado un palazo en la cabeza Y le he matado Pero no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil Le volvería a dar otro palazo Pero no ha sido fácil, ¿eh, niño? No ha sido fácil Le daría otro palazo así En la cabeza otra vez Pero no ha sido fácil, niño Ha sido completamente difícil Queda con la puta Pero le volvería a dar otra vez Un palazo Como veis va a un FPS El juego va muy bien Puto perro Lo quiero capturar Mamá, espabila un poco Mamá, espabila un poco, tío Nunca pensé que iba a haber un streamer Diciéndole eso a su madre en directo, tío Mamá, espabila Esto es mi madre ahí Qué cabrón Me la aparta, tío ¡No! No fucking run away from me Come on ¡Ay! Me quedé sin agua, tío No le puedo dar ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Es que es una cosa Es una cosa de otro planeta Muy, muy bueno, tío Quiero darle un golpe por lo menos ¡Vamos! ¡Doble golpe no! ¡Vamos! ¡Ven aquí, perro! Me he curado un cero encima No sé cómo ¡Oh, mi chet! ¡My man! ¡Cristal! Pazzi rotísima Pazzi en 2023 Pazzi yendo a la uni así ¿El examen era hoy? No era hoy ¡El examen era mañana! ¿Entendiste? Y ahí está ¡Pam! Y el profesor se cae al suelo Y dice Efectivamente, Pazzi Era mañana No va a clase de baile Ella es la clase de baile Literalmente Seguir luchando Aquí no cambia a nadie Hostia, tío What the fuck? Hostia, what the fuck? ¡Ay, Dios mío! La cabra La cabra Los huesos de la cabra La cabra La cabra La cabra de la cabra Huesos de la cabra Tengo que reiniciar Puta madre, boludo Tengo un hecho Pero nunca fue enterrada En este mundo capitalista ¡Ah! Tiene Mira las crocs rositas Pero no está mal Ven medio minuto De Metal Gear Solid 2 Y les explota el cerebro Buah, eso sí que es No lo peor Igual yo entiendo Que hay gente que Pero Pero, pero, pero 60 euros por un juego Es súper barato, tío Yo entiendo que Yo entiendo que Que a la gente Le pueda gustar Lo simple O algo así No me gusta mal A mí no me sorprende Está bien Está bien que te guste Lo simple Pero no quieras Pero no quieras Después hacerte El que sos conocedor De la vida Y no sé qué Tipo, callate O sea, acepta Lo que te gusta A mí hay cosas Que me gustan Que sé que son una mierda Y está, sí Obviamente es una mierda Aquí me voy de todo Dios Son Y marca el gol De su puta vida Golazo de Son Consigue el 2-2 Tira el travesaño Rebota, rebota, rebota Llega Pulistic Y dice A tomar por culo ¡Pam! El primer gol de Pulistic En la putísima escuadra De rebotes Y consigue El 3-2 Gol, 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 gol Fue un golazo Esto fue el 3-3 Y luego hay dos goles más O sea, qué partido Este partido es Increíble Los corners Han jodido mucho Porque si os fijáis Creo que fueron dos goles De corner De cada equipo Y aquí fue como Hermano ¿Cómo marca Después de un pase normal Y un tiro en la esquina? O sea Quien es Es de otro planeta, bro Y aquí me regala el balón del portero Y digo, va, toma por culo, pum, tira Fuera de aquí ¿Qué coño vas a protestar? Esta es mi fábrica Toma por culo, venga Me vas a protestar, tonto Venga, venga, pa' casa Ay, no, pero te voy a decir sincero O sea, ¿hay protestos? Que las odio, ¿vale? Además tipo bicho le hace daño Y el volador, o sea, los dos tipos Teniendo fuego este y el otro Los dos primeros gimnasios te los ventilas O sea Lo ideal sería tener a un Pokémon de cada tipo Subido al nivel 50-60 Para hacer todos los gimnasios Y así dices, oye, pues a lo mejor no tengo Pokémon Para este, pero para este gimnasio tiro a este, ¿no? A ver la medalla, ¿cómo está? Este me gustó un poco más Qué guapo Pero se me daría tipo blando, tío, qué chulo ¡No me jodas! ¡Vamos! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, brother? Un empate a cuatro, tío ¡Toma, gol! ¡Soon hijo de mi vida! ¡Soon hijo de mi vida! Venga, tío Es que es de risa, bro Es que no te lo crees Primer mapa, fuck ¡Es a su, bro! Muchas gracias por la sub, tío Qué grande, tío What the fuck ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Memas del mapa Sonic! Ay, de cómo viene el chichi Toma ¡Ahhh! ¡No! Adiós Adiós ¿Fueo mal? ¡Fueo mal! ¡Bros! ¡Brasa mal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Firamente! ¡Bro! ¡Brother! Vale, esto, esta parte está bien O sea, esto Ya está Esta parte está bien, más o menos El resto sobra, yo creo Pero yo creo que Shokas abre stream para expresarse También, o sea, es como que abre stream y dice Voy a sacar todo lo que llevo dentro Creo que es un poco eso, ¿no? No me da igual, cámbialo, deja de hacerlo Y no puedo hablar